Yo que tú no haría eso. ¿Por qué no? Llevamos varios días sin nada de agua. Vale. Esto antes no estaba así. ¿Así cómo? Muerto. Vale, no te andes con rodeos. Si quieres decirme algo, dímelo. ¿Qué ha ocurrido para que esto quede arrasado? Enormes bestias aladas. Monstruos que gobernaban los cielos, aterrorizando a todo lo que se cruzaba en su camino. Al final no quedó nada de comer y se marcharon. ¿Bestias aladas? Eso es fantástico. Vale, ríete cuanto quieras. Esta tierra, esta maldita, con comida y agua. Nadie recuerda cuándo fue la última vez que vivió. Déjame ver la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!